Atención, 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 este es el momento, este es el momento, el ser que se está prestando, la violencia suma, el E.S.W. con su sola presencia, el Unus, que está junto de llegar, Oscar aquí, el del del grupo, con un estilo inconfundible, este mesera, ojo en el escenario, el del grupo, con un modo de song con un persona, mi ciudadano, colombiana, con un decOP, con un點eta, ojo en el delito, ¡Gracias! 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 Adiós muchachas ¡Gracias! ¡Vamos a convencer! ¡Gracias a todos! ¡Hombre! Y ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerde que estamos bailando y gozando en honor de esta linda princesa Y le vas al centro de la pista Recuerde que en su fiesta vamos a bailar y gozando en el mar ¡Estamos en pie de pesadoche! ¡Una vez amada que salimos al centro de la pista vamos a bailar a gozar! ¡Por eso que me hicieron! ¡Y yo no! ¡Y yo no! ¡Una vez amada que salimos al centro de la pista! ¡Una vez amada que salimos al centro de la pista vamos a bailar a gozar! ¡Una vez amada que salimos al centro de la pista vamos a bailar a gozar! ¡Una vez amada que salimos al centro de la pista vamos a bailar a gozar! ¡Gracias! 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 y 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 por favor por ahí vamos a hacer la presentación tiene no sé si ya nos arrancamos bueno vamos a solicitar la presencia de la quinceañera al centro de la pista y quien pide un aplauso en parte de su público de sus familiares padrinos y todos los que Quiero el honor de ayudar a Lorena Lucio Mesa al centro de la pista, pido un aplauso, borra y todo lo que usted guste regalarle a esta quinceañera en estos 15 abriles que hoy festeja y además pues vamos a la que nos unimos con ella y saboreamos la rica comida, los refresquitos y todo lo demás. Bueno, ok, entonces iniciamos con la presentación, el pensamiento primero. Muchas gracias por los aplausos y a los que aplauden, a los que no también se les agradece. Bueno, en estos momentos iniciamos adelante maestro, ingeniero, adelante. Hoy es el comienzo El comienzo de una nueva etapa en tu vida. Es un día especial en el que dejas la infancia para convertirte en mujer. Para la mamá Las muñecas Tus huevos Tus fantasías y reganos Alejandrina Mesa Navarrete Han quedado atrás Hoy cumples 15 años Eres la alborada de la mujer La princesa, la princesa de los reinos soñados La embajadora de la ilusión Que comienza a buscar nuevos rumbos Hoy el cielo se ha vestido de rosado Y empieza a cabalgar entre lujos de ilusión Ese príncipe encantado Que algún día conquistará tu corazón Es la edad de las brisas frescas Una de las mejores etapas de tu vida Vas a crecer Vas a vivir y conocer muchas cosas lindas A partir de hoy Habrá muchas ilusiones Esperanzas Y sueños que realizar Pues hay un hermoso camino Que te espera para ser recorrido Recuerda siempre Que cada minuto Cada segundo Cada instante que el Señor nos da Es un milagro que no se vuelve a repetir Jamás Que este día En el cual resplandece la luz de tu ser Estas 15 primaveras Sean un motivo Para creer en lo increíble Y sacarle una oportunidad A lo imposible Tus padres Familiares y amigos Amables públicos Un aplauso Para motivar a la quinceañera Y a su mamá Estas lágrimas de emoción Vamos a nombrar a los chapelanes Así que vamos a brindar un aplauso Al público Al respetable Por favor El aplauso para El primer chambelán De la noche Para la quinceañera Lorena Lucio Mesa Adrián Roberto Santos Hernández Pido un aplauso Por favor Que se vaya colocando El número dos José Luis Mesa Un aplauso por favor Así Como lo van pasando El tercer chambelán Salvador Mesa Lucio Trae porra el chamaco El cuarto chambelán De la noche Antony Saúl Angulo Puedo también el aplauso Del respetable Para el quinto chambelán El más inquieto Carlos Ignacio Santos Fernando Fernández Gracias por sus palmas Amable público El sexto chambelán Simón Mesa Lucio Aquí pido un aplauso Para todos Se van colocando En sus Los dedos Y adelante Ingeniero Coleto